Señor presidente, hemos votado que no a la petición de comisión de investigación del Grupo Socialista porque no se sostiene ni en el fondo, ni en la forma, ni en el tiempo. Hemos votado que no porque HidroManager ha retirado la demanda que tenía interpuesta contra la comunidad autónoma. Hemos votado que no porque el Gobierno regional ha dado toda la información de primera mano y con total transparencia. Hemos votado que no, señor presidente, porque esta iniciativa responde a un acto de mala fe. Tratando de enredar y de alarmar. Y hemos votado que no porque hoy no tendríamos que estar aquí hablando de esto. Hoy podríamos tener solucionado el déficit hídrico en la cuenca del Segura de no haber sido por un nefacto Gobierno socialista. El peor de la historia, pero con creces que antes de arruinar este país y de la mitad de nuestra economía, la primera hazaña que llevó a cabo fue fulminar el Plan Hidrológico Nacional y el Trasbase del Ebro. Muchas gracias.